muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a mario y Luigi viaje el centro de Bowser y si hemos rescatado al Luigi pero primero rescatamos a Aurelia despues a Luigi y luego nos encontramos con unas cajas y si en el mapa si este mapa como dije antes es un mapa en blind metroid tiene pinta de metroid que no vean y listo se supone que algo tenemos que hacer arriba así que nos vamos para allá y si en el camino nos encontramos unas piezas de ataque pude haberlo dejado antes de pillar las piezas de ataque pero bueno me quedo con la primera en el anterior capitulo así que vale y si tenemos más piezas de ataque dos piezas de ataque y si en total son diez y han ocho con esta son es la tercera tercera pieza de ataque cuarta pieza de ataque y mientras busco como que sí que lo del trailer de la película de super mario bros y que ha causado revuelo en internet con respecto a lo de semejante trailer que nos viene a presentar con Bowser los hermano mario bros y hasta el show cada uno con sus respectivas voces y los gráficos bueno son como más o menos pieles a la serie en general y si vayan parece que encontramos todas las casi todas las piezas en la misma sala y nos queda una y si parece que abre una puerta la cual nos conduce a la última pieza de ataque efectivamente y conseguimos 10 piezas de ataque y ahora disponemos de un ataque especial los ataques especiales son muy potentes y se utilizan durante los combates aprende a utilizarlos bien y los combates de serán les resultarán pan comido y ahí vamos tutorial a tope y aprendemos el capasón verde y si son los tandems de toda la vida bueno vamos no voy a prestarle atención a lo que bueno vamos más tarde sí así para acertarnos del tutorial de aurelia y ahí vamos qué oportuno no mario riggi vamos a enseñarles a estos lo que es un ataque especial vaya 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 momento por uno y más tutorial no hace falta me salto los diálogos porque es tutorial puro y duro está bien en algunas ocasiones pero no a veces pueden llegar a ser un poco más difícil si le tratamos encima no le hacemos nada de daño uno menos y bueno ah no pero qué estoy haciendo bueno quedó un solo bien siempre que quieras podrás ver las demostraciones de practicar los distintos ataques simplemente selecciona demos una lista de ataques especiales y las y al sudar y ganamos experiencia y no hemos mirado no ha mirado los nombres de los enemigos siempre me pasa que que esté más enfrascado en las batallas que no pongo cuidado a los enemigos a los nombres más quiero decir y con esto destruimos las cajas claro si caemos desde semejante altura destruimos las cajas y con esto conseguimos los martillos con estos martillos pueden destrozar muchas cosas uff bueno otros bueno esta vez un tutorial obligatorio y ahora si si y si 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 tenía razón Aurelia podría hacernos de hostilidad me meto ahí por pura curiosidad si si eso es por si acaso queremos regresar por la segunda razón do brutal acaso menú oculto y con esto abrimos una puerta que vaya temenante huevo que ¿no se encuentre temen pesos? martillos, bueno, no, no gracias, vamos a demostrar el poder de los martillos, espera hasta el resto todavía, pero quise usar los martillos, ahora sí, vamos a usar el capasón verde, y bueno, nos pasa, ah, vaya, no, y listo, ah, vaya, aparte, recién no me gustó, simplemente para mostrar lo que puede hacer el martillo, bueno, igual voy a seguir usando el capasón verde, aunque nos estemos acabando el tandem antes de este tiempo, y listo, Luigi, ahora sí, Luigi, aumenta el nivel, vaya pose que hace Luigi, por qué no, perfecto, se cae, se le cae el gorrito, ah, y ahí, hackeamos la tubería, esta bien de tener los martillos en la mano, y, vamos a las siguientes a la, si, si, por prudente, no, vamos, que Luigi salte un golpe de los bloques, mientras Mario botea los testigos en martillos, surprise, voy a seguir usando el capasón verde, si, bueno, es una mejor forma de practicar los tandems, por lo menos no aprendemos un modo avanzado, como un cierto juego, lo quiero mencionar por, es cuestión de calcular muy bien, vamos a usar los martillos, ya está bien, ya está en su tandems, y ganamos, y, ah, no le di, ahora sí, y listo, ah, no le di, una pena, vaya, vaya, ah, no, y se me olvidó mostrar el nombre, en fin, ahí tenemos dos, pinchas tres, vaya nombre, con tres carabes, de esos carabes como que sirven para, para curar el, para restaurar los pepes, o así decirlo, o los puntos tandems, o los puntos especiales, vaya, por fin hemos logrado escapar de esta sala, no ha sido fácil, eh, dentro del cuerpo del Bowser, tiene que haber otras salas, los círculos representan las distintas estancias, seguimos las distintas rutas, podremos acceder a todas las salas, después lánchate con... Mario, Luigi, a vosotros también nos aspiró Bowser, aunque eso me tranquiliza, con vosotros cerca, no tenemos nada que tener, que temer, como, que donde están los demás, todos los tops aspirados por Bowser, estamos aquí congregados, además, hemos abierto tiendas con los objetos que habían repartido, dentro del Bowser, vaya que no pierden el tiempo, eh, aunque todavía no ha aparecido ningún cliente, ni la crisis se va notando, pues claro, quién va a venir a comprar dentro del cuerpo de Bowser, jeje, también, bien, y aunque sabemos, que aquí no estamos a salvo del todo, por lo menos, nos entretenemos abriendo establecimientos, jajaja, algo es algo, ¿no creen?, fan, adelante, vosotros también podéis comprar lo que queráis, yo, yo me voy a dar una vuelta por ahí, a ver si encuentro algo que, bueno, que se pueda aprovechar, vaya, 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 estos dos, sí que son unos emprendedores, ah, Mario, Luigi, bienvenidos, ya veo que Bowser también nos ha aspirado a vosotros, pero ahora, que estáis aquí, adiós a todos los problemas, por cierto, ¿habéis conocido a estas increíbles, criaturas de más implodos globinas?, pues sí, son nuestros puntos de guardado, y también nos curan, al parecer, hay distintos tipos de implodos globinas por aquí, por ejemplo, esta que tengo detrás, produce una especie de fluido parecido al zumo, pruébalo, liberarás toda la energía que hay en ti, y te recuperarás por completo, aunque de chavos mejor no hablemos, mmm, ¿por qué no?, y la vida especial, o completado, mmm, ah, pues sí, pues sí, ya nos ha avisado cuando ya estemos completos, para no gastar de más, vamos a ver, qué podemos comprar, bueno, junto, pues, voy a comprar unos, nada, o no, compremos nada, más bien, vamos a ir a buscar equipamiento, y listo, vamos a ver qué equipamiento ha aplaudido para usted, y sí, un pantalón es picnic, ah, sí, ahí, vamos a comprar un par, aumentar, aumentar la defensa, adquirir, sí, ¿por qué no?, y listo, y ahora sí, pues sí, aumentar la puntería, pero bueno, por ahora no tenemos espacio para, ahora pues vamos a vender los pantalones, y no, y bueno, como de esperar nos dan pocas monedas, pero no podemos exigirle mucho, y listo, y listo, ah, Mario, eso, yo, en realidad, el sabio surfer, debería estar aquí, informando de sus crocs de descubrimiento sobre Bowser, pero se fue a investigar por ahí, todavía no ha regresado, ah, y estoy preocupado, ¿le habrá pasado algo?, desde luego que sí, pero bueno, así como le pasó a Mario, Luigi y Aurelia, y sí, también tenemos el salón de esta fría, porque acá fue para así desviarnos, de todas esas visiones, y todo eso, y vamos al reciclo surpresivo, este lugar, este lugar, me disculpan un momento, esto, esto tiene que ser, si no me equivoco, claro, seguro que es esto, Siento la tardanza, he descubierto algo muy interesante al final de esta sala, aunque creo que es mejor que lo veáis con vuestros propios ojos, vamos allá, ok, 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 bueno, y ese okitoki, que pasa con el okitoki Luigi, en fin, no le demos más vueltas al asunto, no, que más da, wow, un hielo, aquí está, esto es, esta cosa que sobresale, está conectada con alguno de los nervios principales del cuerpo de Bowser, si conseguimos estimularlo, es posible que se produzca algún tipo de reacción, y listo, y si, hemos despertado al rey de los Koopas, de donde viene este dolor, siento como si todo mi interior me estuviese revolviendo, vaya, bueno, lo despertamos por lo menos, se ha despertado, eh, puedes oírme, pero que, alguien, hay alguien ahí, quien anda ahí, donde estáis, es inútil que busques, estoy dentro de ti, como, dentro de mi, oye, tienda, dentro de mi cuerpo, no lo recuerdas, antes, en el castillo Peach, castillo Peach, Mario me derrotó en el castillo, y me lanzaron a un bosque, a partir de ahí, no recuerdo nada, vaya, no lo recuerdas, aunque recuerdo, un tipo extraño, me regaló, un champiñón, muy raro, y me lo comí, y entonces, no sé qué pasó, esto de este loco, qué es lo que me ha pasado, y tú, partiéndote por mi cuerpo, como Mario por su casa, jajajajaja, vayas referencias, que como Mario por su casa, bueno, es como, ¿han oído de la frase, como Pedro por su casa pues es lo mismo pero con Mario en lugar de Pedro ¿Quién te has creído que eres? Creo que por ahora será mejor no contarles lo de quien nos aspiró ¿De acuerdo? Luego te cuento lo que pasó en realidad es bastante largo ¡Eh, eh! Echa el freno que te veo una historia larga y aburrida Oye, ahora que lo pienso tu voz se me resulta familiar ¿Eso? ¿Eso crees? Bueno, da igual ¿Dónde estás ahora? Mmm, eso mismo digo yo ¿Dónde estoy? ¡Wow! Se va revelando el sitio donde va Bowser parece una cueva muy oscura ¿Qué diantres hago yo en un lugar como este? ¿Una cueva? Oye, que extraño no se acuerda de cómo nos aspiró y tampoco sabe dónde está ¿Qué le habrá pasado? Oye, ¿no crees que sería mejor salir de esta cueva? Sí No hace falta que me lo digas y va a hacerlo de todos modos Enseguida sabremos de qué en qué estado se encuentra Bowser y ahora sí manejamos al rey de los Koopas y sí también podemos ver el mapa y no es como Metroid como con los hermanos Mario vaya nombre es que Cabo Erupto vaya nombre semejante nombre de este lugar en fin no me entretengo más con eso y me marco y marchando bueno primero voy a estar por ahí porque acá encontramos alguna cosa algo que romper o algo por el filo es el es el momento este momento ¿Qué pasa ahora? lo habéis oído Mario Luigi se me olvida algo muy importante utiliza la coseta para explorar a Bowser si quieres controlar a Mario y compañía usa A o B no lo olvides A o B cuando quieran controlar a Mario y compañía y cuando quieras volver al controlar a Bowser pulsa X o Y divígete ahora hacia la zona iluminada vamos a practicar un poco tutorial obligatorio oye tú que llevas murmurando desde hace rato ahí dentro vámonos de aquí ya está bien adelante vaya vaya está bien allá voy vaya se va a usar este no así que este no va con facilidad aunque hacerle perder tiempo en fin vamos a explorar y detrás en el camino quien sabe lo mejor encontremos alguna cosa o algo por el estilo vaya botón bueno es momento de la puntería bueno aunque no la tengo en bucina que digamos ahora sí en cualquier momento este barco incorpora los últimos avances y ahí que se llame anti guaya para abrir la puerta de un telito hacia los dos bueno en fin vaya vaya por fin por fin los de acertar a la bola y con esto abrimos la puerta vaya esto lo pienso ventilar a llamar a ojo algo vaya pero que pasa ahora no me sale la llamarada oye tú la cosa de ahí dentro oye puedes poderme qué sucede no me sale ni maravillosa increíble llamarada seguro que todo esto es puza tuya yo no sé nada échale la culpa a otro a ver hasta que te metiste en mi cuerpo el Menda era una máquina de abrazar infernal está claro que es por su culpa llámelos estás arreglando ya te lo he dicho que no sé nada que gano yo impidiéndose de utilizar la llamarada cállate de todas formas así no puedo quitarme me parece muy bien pero te repito que yo no sé nada así que tendrás que apañárselas en la llamarada suerte hasta luego oye oye no puedo permitirme seguir en mi llamarada y si me encuentro en apuro bueno por ahora no tenemos aquí más tarde averiguaremos qué le pasó a su llamarada porque no puede usarla y vaya justo a tiempo y con esto lo vamos a dejar por ahí si les gustó no olviden darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con los amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego Chau Chau Chau